Y ahora si te presentamos una nota muy especial, nos vamos hasta el departamento de Malargue, ahí vas a encontrar dinosaurios, si vos todavía no lo conoces, tenés que viajar hasta el departamento. La muestra que nosotros tenemos aquí en el Molino Rufino Ortega, que es un molino nacional, es una muestra que viene desde San Juan, es una muestra de dinos, en realidad esta muestra está marcando lo que estaba en aquella época, que es en la época del Teásico, dentro de San Juan. ¿Acerca de cuántos dinosaurios están en exposición? Bueno, en realidad tenemos varios, sí hay una muestra también informativa, que es la que ayuda al turista o a la persona que está pasando a que le haga más interesante, o sea que tenemos varias muestras que son interesantes. ¿Desde cuándo están y hasta cuándo? Y aproximadamente estamos, bueno, arrancamos ahora los primeros, el día 2 de enero, y estaríamos hasta, creería hasta junio, así que bueno, es una muestra bastante extensa, también se extiende, creería yo, por el tema de los chicos que van a empezar las clases, así que bueno, para que ellos también se vengan a intuir sobre estos grandes monstruos. Tenemos horarios de todos los días, de 8 a 1, y después de 15 a 20, o sea que estamos casi todo el tiempo aquí, y bueno, estamos aquí con Nancy, con Micaela, y después está Maxi y Cristian, que son los chicos que están, y Alejandra, que están aquí también dentro de Molino para atender al público. Los esperamos y bueno, gracias por estar aquí y por compartir con nosotros esta muestra. Y también te vamos a mostrar más imágenes de Malargue, un lugar de otro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a nuestra segunda tanda comercial con Peluquería Look en San Martín 174. No dudes que es el mejor lugar para arreglar tu cabeza. Ya volvemos.